¡Venga, tío! ¿Dónde coño estás? ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga, entra, entra, entra! ¡Venga, tío! ¡Vamos, vamos, vamos! Posible vehículo implicado, impala trateado, último rodeado. ¡No, para ellos, para ellos no le hacen un aclarado para que se la juegue! ¡Se levanta y vive! ¡Es de que los 6 se van acercando cuando estamos a falta de sólo 4 minutos para el final de este partido tan emocionante! ¡El marcador está ahora mismo cuarto a rango para los 6! ¡Ya han logrado acortar distancias gracias a una buena serie de 3! ¡Aquí un ataque! ¡Estoy en su parte! ¡Séptima! ¡Despejado! ¡Recibido! ¡Unidad 5! ¡Felicito apoyo aéreo! ¡Central, seguimos! ¡Vamos! 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 ¡A ver qué le dice su entrenador para esta recta final del partido! ¡La emoción ha subido muchos estériles! ¡Unidad 5, central! ¡Voy a tirar el este con la parada! ¡Recibido! ¡Unidad 5! ¡La presión ejercida por los hombres inferiores de los terribles está siendo determinada! ¡Los hombres altos claras! ¡No encuentran posiciones claras! ¡Base a aire 3! ¿Algún rastro de ese impara? ¡Aire 3 a base del negativo! ¡Voy aumbre! ¡Algúrlo! ¡In Hydro, se reynoré! ¡No encuentran posiciones claras! Gracias por ver el video.